Por el día en que llegaste a mi vida La loma querida me puse a brindar Ya se tiene un poquito tomado Pensada en tus labios me dio por cantar Un fin superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Al olvidar que ninguna alcanzaba Me dio tanta naria que quise llorar Yo sé lo que haga mi vida Pero yo te la vengo a dejar Y yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Música 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 Gracias.